Trabajadores de enfermería velan por la salud de los pacientes, pero ¿quién ve por ellos? El sistema de salud en México pasa por una situación crítica en todos los ámbitos, incluyendo el déficit de 350 mil enfermeros y enfermeras, ya que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, pero tristemente el país solo tiene 2.8. Además, existe una gran disparidad salarial en esta profesión, pues un trabajador de enfermería en el IMSS gana hasta 7.099 pesos, mientras que en el Instituto Nacional de Perinatología recibe hasta 29.263 pesos. Durante la pandemia, fue el sector más golpeado con contagios y muertes, por eso no es justo que el gobierno no le dé el valor que se merece como profesionales de la salud. Soy Cintia López, yo Influyo.